¡Suscríbete al canal! En fin, perdón si no hay mucha luz, es invierno, o sea, es invierno, yo no puedo hacer nada con la luz, estoy enfrente de una ventana enorme, o sea, literalmente la ventana es como así, y no hay luz, pero bueno. Ah, y me emociona este video porque este video sé que les va a servir mucho, y porque me lo han pedido ya como dos personas, pero igual sé que les va a servir mucho, ¿ok? En el video de hoy vamos a hablar sobre las polaroids, o sea, las famosas polaroids, polas, digitales, etc. Y bueno, vamos a empezar con qué son las polaroids, o sea, hablando científicamente, las polaroids, mentira, o sea, así, breve, las polaroids son tu carta de presentación, O sea, son tu carta de presentación para cualquier agencia, son fotos en las que tú estás al natural y donde se ve tu verdadero yo, o sea, no una, o sea, no tienen nada de edición, no tienes maquillaje, o sea, en fin. Ahora, ¿cómo se hacen? Pues muy fácil, se hacen con un fotógrafo o con tu celular. Ejemplo, yo tengo polaroids que a veces cuando me las piden, así como necesitamos polaroids urgentes, actuales, las pongo con mi celular, lo que hago es buscar un buen fondo, de preferencia blanco, o neutro, la vez pasada hice unas polaroids en un fondo de ladrillo, o sea, de verdad, tiene que ser neutro, luego, ¿qué tipo de ropa usas? Normalmente, ropa como esta. Yo siempre, literalmente, este es mi outfit de polaroids, a veces, sin mucho cambio el top, pero este top y este pantalón de cuirina que es skinny, espero que no, ahorita se lo muestro, o sea, es perfecto para las polaroids. Luego, ¿qué zapatos? Hay muchas chicas que usan incluso las botas que son como las Dr. Martin, si no, puedes usar unos taconcitos, yo siempre recomiendo este tipo de tacones, acá, salafotito, porque son cómodos, o sea, te van a hacer caminar como cómoda, más segura, tranquila. Si tienes un poquito más de experiencia, porque a veces también cuando haces tus polaroids, de pronto haces un videocasting, qué sé yo, puedes usar este tipo de zapatitos, que esos ya son como que de verdad los sabes usar y etcétera. Pero en mi caso, en casi todas mis polaroids tengo estas, o sea, estas me las compré acá en Lima, en platanitos, sí. O si no, uso unos botines también, botines bajitos, y yo les voy a mostrar qué maquillaje es el que yo me hago. Y bueno, yo ya me lavé el cabello, como pueden ver, porque tu cabello tiene que estar natural, o sea, tal cual como sea, lacio, rulos, ondas, lo que sea. Luego, para las uñitas yo las tengo así, o sea, naturales, pero si ustedes quieren, pues se pueden echar un color nude, por ejemplo. Yo voy a echarme transparente, que es un fortalecedor, y ya, solo me voy a echar eso. Y vamos a empezar. Yo ya me hice mi skin care también, ya me lavé la carita, ya me eché hidratante, y... Ok, yo siempre empiezo poniéndome un poquito de corrector en las ojeras. Ojo, hay veces que si quieres, pues no te maquillas nada, solo te hidratas el rostro. Yo, en varias sesiones, solamente me hidrato el rostro, pero hay otras veces que si puedo, me dan, o sea... No, no, no. Pero hay otras veces que si puedo, de verdad, sí me maquillo un poquitito, pero literal, ya van a ver el poquitito. Y bueno, mi esponja está manchada porque vi un maquillaje en TikTok, que era así como que con bolitas de color. Intenté hacerlo, me salió fatal, pero bueno. Entonces yo uso este corrector de Maybelline, literal, lo tengo ya hace como un año. O sea, casi no... En este caso no lo uso. Entonces me dura bastante, pero igual yo creo que ya está como... Yo creo que me da como para un mesecito más. Entonces me echo así, un poquito acá, aquí, y ya. O sea, ya. Esto es todo. Así, y bueno, lo difumino. Siempre me gusta como hacia arriba, porque no sé, siento que me da como un realce a la mirada. En fin, y también lo bajo, o sea, trato de esparcirlo muy, muy bien a toquecitos. Ya después ya van a ver cómo hago para que no se quede esto así como súper blanco. Listo. Como ven, o sea, un poquitito hace bastante la diferencia. Ahora mi mirada se ve como más... Ustedes me entendieron. Bueno, después de eso, me echo un poquitito de polvo. Yo tengo esta brocha. Esta brocha yo la uso para todo. O sea, contorno, rubor, o sea, para todo. De que literal para todo. Y yo uso polvo Nailen, que es una marca colombiana. Para mí es la mejor marca de polvo. O sea, toda la vida, mi familia, todo. O sea, Nailen. Entonces agarro así. Y yo también lo tengo ya hace como tres años. Sí. Un poquitito. Y, ojo, acá. Solo me echo aquí para que ya no quede tan blanco. Y con la misma que agarré, me los pardo por todo. Y como ven, ahí ya se ve más uniforme. Y listo. O sea, eso es todo lo que hago. Ahora, como no me gusta verme así súper mate. Porque, o sea, no. La idea también es que la piel se vea hidratada, glowy. Empiezo a usar productos que son como en crema. Ejemplo. Uso este rubor de Bobbi Brown, que es también en... O sea, es en crema. Lo tengo hace años también. Está súper... Perdón. Y bueno, no sé, me gusta mucho. El color es súper suavecito. Entonces, también eso es chévere. Y me lo unto con el dedo. Así. Un poquito. O sea, yo sé que muchas pensarán como... Ay, pero se me van a ver, no sé, las imperfecciones. O así. Pero es que te tienen que ver al natural. O sea, como en verdad eres. Igual acuérdense que en el modelaje, para eso existe el Photoshop, etc. O sea, por ejemplo, esas mancitas que yo tengo, cuando hago fotos, normalmente me las borran. Y si no me las borran, parecen pecas. Entonces, normal. Listo. Entonces ahora la piel se me ve más como natural. Y ya, solamente es esparcirlo bien. Luego, no me he hecho nada de iluminadores, esas cosas. No, porque obviamente ya te va a dar un brillo que no es de tu cara. Entonces ya, de ahí pasó a rímel transparente. O sea, literal. No sé, el de toda la vida. Yo creo que casi todas conocemos este rímel. También es de Maybelline. Yo no sé, a mí me gustan mucho los productos de Maybelline. ¿Para qué? Eso es todo. Y yo me hago las cejas con un cepillo y con un jaboncito de glicerina que me robé a un hotel que fui. Porque hay ellos, de hecho, deben de tener un montón para reponer. Entonces me robé uno de estos y lo tengo ya. Me lo robé y ni se daña. No, robé. Pero esta vez no voy a echarle porque no quiero que se me vean así, súper perfectas, porque no. Sino que, o sea, vean mis cejas. Entonces, literalmente con el cepillo. Ese cepillo era literalmente el que usaba antes. Pero luego, ajá, lo dejé remojando en agua caliente. Y ahora lo uso para mis cejas. Entonces, solamente me las peinó. Así, así, arriba. Y literalmente este es mi maquillaje para polaroes, digitales, castings. Etcétera. Ahora tengo que esperar que se me seque el cabello, porque mi cabello, pues, obviamente, no es así. Sino que es un poquito con más volumen. Entonces, pues, para que se me seque el cabello y listo. Bueno, ahora vamos a hablar cómo posar. Las poses tienen que ser lo más relax. Al final les voy a dejar una referencia de algunas polaroes para que vean más o menos cómo se hace. Pero ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Siempre vamos a empezar con frontal. Derecha. Brazos relajados. Traten de relajar las manos. Que las manos no se vean como... O sea, suelten la mano. Y dejen la cadena. ¿Cierto? Entonces, en el plano frontal, tú puedes posar así. Ahora, es muy importante también luego de perfil que se te vea en la floresta. En mi caso, como yo casi siempre sigo el cabello suelto, me hago así de perfil. Y miramos también a la cámara. Luego el otro perfil hacemos lo mismo. Hacia acá. Luego con la oreja. Y listo. Y luego las últimas que quedarían serían de espalda. Sí, también necesitamos de espalda. Y de espalda, pues, normal. Rectas. Y ya. O sea, no tienen que posar, solo literalmente como militar. Después de eso, lo que sí, traten de hacer algunas fotos como ya planos más cercas. Y de pronto poniendo un poquito de pose. Pero una pose, como les digo, muy tranquila. O sea, no. No se pongan que guay, guay, guay. O sea, no. Luego viene el, si no me equivoco, se llama close-up. Que son fotos que ya son como de acá para arriba. Ejemplo. En este plano, si quieren, yo a veces me agarro el cabello con alguna liga. O incluso así, con mi propia mano, que se vea ordenadito. Me agarro así. Y ya. En este caso, si es que no tienen liga. Pero si tienen liga, es mejor que se lo agarren un poquito y listo. Y después de los close-ups. Incluso, por ejemplo, puedes... Etcétera. Perdón, que no se hace que me encanta posar. Y después de los famosos close-ups, vienen los portratos. Portrait, portrato. Ok. Que esos vienen a ser de aquí para arriba. Obviamente no son horizontales, son verticales. Y lo mismo. O sea, tal cual hicieron anteriormente. Lo importante a la hora de hacer las poses es dar expresiones con la cara. Obviamente que se vean relajados, pero dar diferentes ángulos. Eso también es muy importante. Ok. Y luego, igual. Cabello recogido. Pero desde cerca. Orejas afuera. Si es que tiene el cabello suelto. Y bueno, a mí aparte siempre me gusta agregar algunas fotos sonriendo. Porque, qué sé yo, puede servir. Entonces, si es que de pronto ustedes no saben cómo sonreír. Porque a mí me pasaba. Yo al principio no sabía cómo sonreír. Lo que yo hago es imaginarme algo que me haga feliz. Que de verdad me dé risa. En este caso, de pronto va a sonar muy cursi. Pero no importa. En este caso, yo me imagino mi amorcito. Porque a veces en muchas fotos él me acompañaba. Entonces, él se ponía detrás de la cámara para que yo me riera. O sea, me hacía mueca, así, etc. Y eso me hacía reír. Entonces, ya que él no está cerca. Cuando tengo que hacer fotos riendo, me lo imagino. Y me río. Ejemplo. Ya. Y si no les sale, por ejemplo, pueden hacer la risa falsa. Cuando ustedes se están riendo. Y hacen como... O sea, sale la risa. Entonces, pueden hacer la risa falsa y ya está. Entonces, literalmente esas son las fotos. Entonces, lo importante de estas Polaroids es que ya es como tu entrada. O sea, con esto ya puedes empezar a enviar tu material a diferentes agencias. Que estén de tu país, tu ciudad. Y bueno, nada. De pronto el video no es muy largo. Pero de verdad espero que les sirva muchísimo. Si hacen sus polas, no sé. Vayan a mi Instagram. Muéstrame cómo les quedaron las Polaroids. O sea, de verdad que yo encantada de ayudarles en lo que sea. Y nada. Les deseo muchos éxitos, de verdad. A las personitas que hagan sus Polaroids y las hacen bien. Y sean muy positivos. Nunca pierdan la fe y manifiesten sus sueños. O sea, manifiesten, lo escriban, lo visualícense en agencias, en otros países modelando. Y van a ver que se les va a cumplir. Así que muchas gracias. Y un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!